El partido de la liberación dominicana aseguró que los fuertes cuestionamientos que hizo la iglesia católica, la clase política corrupta y sin escrúpulos, no fueron dirigidos específicamente a esa organización. Según el vocero de los morados, las reprimendas de los religiosos en el sermón de las siete palabras a quien dejaron mal parado fue al gobierno. Nuestra periodista Giseth Bueno nos tiene reacciones al tema. Adelante, Giseth, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Justo cuando el partido de la liberación dominicana está en el ojo del huracán por la presunta corrupción durante sus gobiernos, la iglesia católica tronó contra los políticos deshonestos. Sin embargo, desde la organización morada afirman que también los miembros del partido oficialista deben poner el oído a esta crítica. La corrupción no solamente atañe a la gestión pasada, sino que ahora en esta gestión hay este conocido acto de corrupción, sobre lo cual no se tiene persecución alguna. Padre, perdón a los que no saben lo que hacen. Fue la primera palabra que estuvo a cargo de la hermana Sor Lourdes Martínez Arcángel, quien destinó su discurso a pedir perdón por tantos políticos que compran la conciencia de muchas personas por unos cuantos pesos e incluso por un plato de comida. Los políticos realmente son responsables de la mayoría de los males que han ocurrido por año en el sistema de esta nación. En realidad, las grandes críticas las recibió el gobierno, sobre todo por la forma en que se está manejando. Los creyentes tienen los mismos criterios de los políticos dominicanos, a quienes recriminan alegadamente arrebatar las oportunidades a la juventud para llenar sus bolsillos con el dinero público. Este país lo están saqueando desde 1492 y todavía siguen saqueando. No se puede creer en ningún político ahora mismo. Ellos son todos iguales, todos, no hay distinción ninguna. Precisamente durante este sermón que hace referencia a las últimas frases pronunciadas por Jesucristo, la Iglesia lamentó la falta de oportunidades para la juventud que se ve precisada a emigrar a otros países. También la Iglesia cuestionó la escasez de agua, la contaminación ambiental, la mortalidad femenina, la sexualización de la mujer, entre otros temas. Bueno, tanto el PLD como los ciudadanos saludaron la apertura de la Iglesia Católica al permitir que mujeres formaran parte del sermón de las siete palabras que fue pronunciado aquí en la Catedral Primada de América. Así mismo, esperan que el gobierno ponga el oído en cada una de esas críticas porque es la realidad que viven los dominicanos.